Pues la verdad, para mí los mejores momentos de un rodaje es cuando voy y cuando me traen. Yo no sé por qué siempre hago muy buenas migas con los conductores, tío. Y para mí es un momento muy importante el del viaje A y la vuelta a casa. El viaje A para irme metiendo en situación, para irme mentalizando de lo que se viene. Y la vuelta, pues porque siempre comentas el día y te ríes un poco de la locura que es este mundo, ¿sabes? Sí, sí, sí.